¡Hola Saiyans! Bienvenidos a un vídeo muy importante. Si estás haciendo cualquier cosa y esperas una noticia de Dragon Ball, este puede ser tu vídeo. Así que recomiendo que antes de nada te sientes, prestes atención a lo que tengo que decir, actives la campanita, le des al botón de like y veas la noticia tan importante que tengo que anunciar. Algo realmente increíble y que probablemente este año sea nuestro año en cuanto a Dragon Ball se refiere. Muchas gracias a los Reyes Magos por esta fantástica sudadera. No me la quito para nada, me encanta. Y bueno, vamos con el vídeo porque lo que tengo que comentaros es algo realmente... realmente increíble. ¡Bien Saiyans! CyberConnect2. Esto lleva varios días, ya es un rumor con bastante consistencia, bastante oficial. CyberConnect2, la empresa que se encarga o se ha encargado de este fantástico juego que veis aquí, como es Dragon Ball Z Kakarot, CyberConnect2, que se ha encargado de esto que veis aquí. Lo distribuye Bandai Namco, pero aquí podéis ver el logo, no sé si lo veréis, de CyberConnect2. En febrero va a anunciar un videojuego, ¿vale? El mes que viene, estamos en enero, va a anunciar un videojuego. Ya sabéis que yo he pedido muchas veces el Dragon Ball Super Kakarot o el Dragon Ball Kakarot, una historia de Dragon Ball desde que era chiquitito. Creo que lo necesitamos, no hemos tenido muchas historias, sí que hemos tenido los videojuegos de la Wii, como el Dragon Ball Origins, creo que era, ¿no? El Dragon Ball Revenge of King Piccolo, que la verdad es que es un juego que está muy bien, es un juegazo en toda regla. De hecho, yo creo que deberían portearlo a Nintendo Switch. Pero esto de aquí es un juego muy corto, pero es una obra de arte, una obra de arte de los videojuegos. Y eso solo sabe hacerlo CyberConnect2. Lo hizo con los Naruto Ultimate Ninja Storm, los ha hecho con muchos videojuegos de anime que realmente le ponen interés, le ponen cariño, le ponen amor y al final todo esto se traduce en una joya. Lamentablemente este juego te lo pasas al 100% en una temporada y ya es un juego que va a la estantería. A no ser que seas cabezón como yo y te lo compres en PlayStation 4, te lo compres en PlayStation 5, te lo compres en Xbox, te lo compres en Nintendo Switch y te lo tengas que pasar varias veces, que es mi caso. Pero bueno, ¿cuál es la novedad o lo más interesante de esta noticia? Sin crear un contenido equivocado, sin crear un contenido fake, sin crear un contenido de clickbait, yendo al grano. CyberConnect2 va a anunciar un juego en febrero, pero no se sabe si va a ser uno de Dragon Ball. Muchos fans, aquí lo veríamos con buenos ojos, muchos fans están esperando un nuevo videojuego de Naruto, que ya le toca, y otros muchos fans como nosotros estamos esperando, o más bien, preferimos una nueva entrega de Dragon Ball Z, bueno, o Dragon Ball Kakarot para consolas. Un Dragon Ball Kakarot sería alucinante, y más ahora con las nuevas consolas de nueva generación, como Xbox Series X o PlayStation 5. Yo creo que Dragon Ball Kakarot, o Dragon Ball Son Goku, o Dragon Ball Super Kakarot sería increíble. Además, tiene que llegar el momento en el cual un videojuego de Dragon Ball Super salga al mercado. La serie ya se ha lanzado, por tanto, un videojuego de Dragon Ball Super podría encajar bien en el mercado, y sería realmente... Tengo la carcasa movida. Sería realmente espectacular. Vosotros quiero que me digáis, a través de la noticia que estoy lanzando en este vídeo, qué os parece y qué creéis que va a lanzar CyberConnect2. Recordemos que en el campeonato mundial de Dragon Ball FighterZ, en 2019, se anunció el Dragon Ball Z Kakarot, el teaser de Dragon Ball Z Kakarot. Fue por estas fechas, finales de enero aproximadamente, creo que fue, ¿no? Va a lanzarse otro videojuego de Dragon Ball, Dragon Ball Super Kakarot o lo que sea. Bueno, a través de los comentarios me lo podéis decir. Quiero que me digáis lo que vosotros esperáis de esta fantástica compañía como es CyberConnect2, que hace un trabajo realmente espectacular junto a Bandai. Y chicos, solo deciros que gracias por el apoyo, por el cariño que me dais constantemente. Si ayudáis ahora en el canal, suscribiéndoos, activando la campanita, descubriréis más noticias originales y oficiales de Dragon Ball. Podéis iros al canal secundario oficial, lo tenéis en la primera línea de la descripción, donde hablamos de los videojuegos, hablamos de, bueno, la actualidad y los videojuegos en general, algo que realmente me parece espectacular. Y chicos, deciros que muchas gracias por estar aquí, por apoyar un año más al canal. Los Hayan Sonidos jamás serán vencidos, y esta camiseta, bueno, sudadera de aquí me queda realmente genial. Gracias chicos por estar aquí y nos vemos en un nuevo video. Espero que os haya gustado la noticia. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Chau, chao!